¿Qué tal amigos? Bienvenidos al programa. Gracias por su apoyo y sintonía. Gracias por estar con nosotros una vez más. Y hoy comenzamos con la extradición a Estados Unidos del narco Rubén Oseguera González, alias El Menchito. Él es hijo de alias El Mencho, el temido líder del cartel Jalisco Nueva Generación, quien se encuentra prófugo de la justicia. Vamos a pasar con Agustín Olaes, que ha estado investigando todo al respecto. Él se encuentra en la capital mexicana con los detalles. Marilo, consideraban el número dos de esta organización criminal, una de las más violentas del país. Es uno de los narcotraficantes más peligrosos de México. Rubén Oseguera González, El Menchito, ya está en Estados Unidos. En el marco de este convenio de colaboración con diversos países, fue entregado a las autoridades norteamericanas. Lo extraditaron ayer acusado de conspiración para traficar drogas. Hoy, lo presentaron ante una corte federal de Washington. En que se violentaron nuevamente sus garantías individuales. Pero su abogado, quien había tramitado un amparo contra la extradición, asegura que el gobierno mexicano actuó ilegalmente. Tenemos una suspensión de plano para que mi defendido Rubén Oseguera no fuera extraditado al gobierno de Estados Unidos en Norteamérica. A Rubén, detenido en 2015, lo consideraban el número dos de la organización criminal. Es hijo de Nemesio Oseguera, El Mencho, tan poderoso y tan buscado como lo fue un día el propio Chapo Guzmán. Cártel que en 2015 emboscó y asesinó a 15 policías federales en Jalisco. También es responsable de un gran número de enfrentamientos y crueles ejecuciones. Por eso, el gobierno de Estados Unidos alertó a sus ciudadanos en Jalisco. Les pidió estar atentos a las noticias, buscar refugios en sus casas y evitar salir por las noches. ¿Pudiera haber una guerra aquí en Guadalajara? Sí, sí, sí pudiera haber. Porque teme que en cualquier momento la violencia estalle en las calles. Según la Corte Federal de Washington, los delitos de narcotráfico de Oseguera González habrían sido cometidos entre 2007 y 2017. Acusaciones que además incluyen uso y posesión de armas de fuego. Mari. El coronavirus porque se ha agudizado la alerta mundial. Aquí en Estados Unidos se ha reportado un nuevo caso, por lo que suman 15 en total las personas contagiadas. Mientras que...